hola familia de youtube espero que estén muy bien gracias por estar aquí el día de hoy les tengo dos lindas manualidades así que espero que les guste para la primera idea vamos a ocupar un pedazo circular de cartón que tiene un diámetro de 30 centímetros y de preferencia que el cartón sea grueso seguidamente ocupamos algún objeto circular que sea de menor tamaño marcamos la circunferencia más o menos en esta parte y cortamos nos va a quedar como una media luna pero me di cuenta que estas partes de aquí están como muy en punta entonces recorte un poco para continuar tengo este material que se llama guata aprovecharé algunos retazos para pegarlo en todo este lado el pegamento es cola blanca o pegamento escolar ya saben que la guata es para darle suavidad para darle más grosor y una mejor presentación a las manualidades pero si no tienes este material no te preocupes simplemente omite este paso que de todas maneras el trabajo va a quedar hermoso seguidamente vamos a necesitar un pedazo de tela tela blanca cualquier tipo de tela y comenzamos a forrar nuestra luna pero como puedes darte cuenta el pegamento lo estoy aplicando en el lado inverso porque si aplicas pegamento en el en la guata pues este va a quedar como partes desniveladas y eso es lo que no queremos para tapar la parte de atrás o para tapar completamente el cartón estuve aprovechando retazos de tela que me quedaron de trabajos anteriores pueden pegar aquí un papel un pedazo de foamy o cualquier tela que tengan por allí retazo de tela principalmente también se puede aprovechar y aquí arriba colocar esta tira de tela blanca para que de aquí podamos colgar nuestra luna vean yo coloqué dos retazos de tela y queda muy bien por otro lado tengo esta lana que es de un trapeador ya lo utilicé en una manualidad anterior y voy a recortar aquí unas piezas para formar la barba de un gnomo navideño lo vamos a pegar aquí recortamos el excedente y nos aseguramos de que pegue muy bien y luego voy a separar hebra por hebra porque cada pieza tiene tres hebras de lana me parece que todos los años yo les he compartido un vídeo de la luna y la estrella navideña y aquí les traigo otra idea así que espero que les guste de hecho me encanta la luna por ello no debe faltar en nuestros adornos navideños vean ya que pegamos lo suficiente ahora voy a recortarlo de esta manera para que nos quede en punta ya que esto es la barba de un gnomo ok luego de eso vamos a tomar un triángulo o un pedazo de tela más o menos como un triángulo doblamos los bordes o las orillas de esta forma para que le demos un mejor acabado a este pedazo de tela recortamos por aquí estas puntas y ahora lo vamos a pegar en este espacio esto es como el gorrito para nuestro gnomo yo en este vídeo les traigo la combinación de blanco rojo y un poquito de dorado esta es una cuenta de madera que lo voy a pegar aquí para que sea la nariz y seguidamente también pegamos este pedacito de tela súper suavecita pero que nos quede en curva un poquito en curva de esta manera vamos definiendo el gnomo navideño bueno en la parte superior del gorro aún no es cerrado entonces por aquí voy a introducir este relleno o algodón sintético para darle más relieve y vean queda hermosísimo se puede apreciar mucho mejor ahora sí cerramos aquí aplicando pegamento y en la punta del gorro coloque esta estrellita de madera en realidad es un botón en forma de estrella proseguimos en este espacio colocándole ramitas verdes frutos rojos y dorados que son la combinación que tienen estas manualidades este precioso holacito y una piñita bueno como siempre me pasa a mí que cuando inicio a grabar pues tengo una idea definida en mente pero en el proceso lo voy cambiando y esta vez no hay la excepción entonces a partir de este adorno yo decidí colocarle más ramitas frutitos y la verdad se ve bien bonito como pueden ver una estrellita roja que en realidad era de madera pero yo lo pinté y lo mismo copiamos para la parte de aquí la diferencia es que pegué una piñita en el gorrito estuve pegando tres copitos que combinan perfectamente y resaltan estos copitos son como de una tela brillante son simplecitos pero muy bonitos en la punta de la luna si quieren pueden colocar una estrellita colgante un cascabel pero bueno yo decidí dejarlo tal y como está me parece que está perfecta esta luna con un gnomo ahí queda espectacular para decorar en cualquier espacio de tu hogar también para vender o para regalar los colores pues combinaron perfectamente así que espero que esta primera idea te haya gustado y si es así recuerda presionar dedito arriba para la idea número 2 estaré utilizando estos palitos de madera pero también pueden hacer tubitos de papel periódico para sustituir este material bueno utilizando el tamaño de este material se puede formar una estrella perfectamente pero queda muy pequeña a mi parecer claro que esto también depende de cada uno pero a mí me parece que está muy pequeña entonces lo que voy a hacer es unir con un pedacito más del mismo material aquí estoy quitándole las puntas y lo voy a juntar aquí con cinta adhesiva cortaré el excedente y también retiro la punta de este otro lado en imagen les dejo la medida que tiene esta pieza en total se necesitan 5 con la misma medida pero trabajaremos ahora solamente con una pieza o un palito este hilo peludo o lana no sé muy bien cómo ustedes lo conozcan es muy bonito y me encanta para cubrirlo completamente aparte que al ser peludo no se nota la diferencia que hay en la unión de los palitos de madera no recuerdo si es en este canal que ustedes me estuvieron preguntando dónde se consigue este tipo de hilo y pues yo lo estuve consiguiendo en una cordonería cordonería son las tiendas donde venden todo tipo de hilo para tejido pues tienen una gran variedad como para escoger y allí yo lo estuve encontrando vean las 5 piezas lo hemos forrado exactamente iguales ahora nos quedamos con 2 de ellas y vamos a unir aquí en la punta primero pegamos con el silicón caliente y luego con un pedacito del mismo material lo voy a unir o reforzar más bien para que quede estable estamos formando como una V y lo mismo repetimos con estas 2 piezas más ya que hicimos esto hemos ocupado 4 de los 5 palitos bueno ahora los vamos a juntar de esta manera aquí nos debe quedar el punta con punta así mismo lo vamos a pegar y reforzamos con el mismo hilo con el quinto palito terminamos de formar la estrella pegándolo de esta forma en cada unión vamos a pegar con el silicón caliente y a la vez reforzar para que la estrella nos quede bien fija vean así va quedando la estrella está bonita la podemos utilizar para nuestras decoraciones así sencillita pero bueno esta vez lo vamos a decorar para navidad aquí tengo un pedacito del mismo de los palitos que lo forré con hilo y lo pegamos en esta parte por otro lado estaremos realizando una flor de nochebuena con este rectángulo de foamy o goma eva en color blanco de aquí vamos a darle forma de un pétalo más o menos debe de quedar así luego lo pasamos por una plancha para que este material se caliente y doblamos por la mitad luego le damos unos estirones y listo estaremos necesitando 10 en total y de un retazo del mismo material recorté un círculo y aquí pegaré 5 pétalos y para la segunda vuelta los 5 más pero que vaya intercalado así como observan en la imagen estas son cuentas acrílicas de color rojo y voy a recortar 5 para pegarlo en el centro de la flor pueden utilizar de color rojo, de color dorado, del color que más te guste y ahora comenzamos a decorar con esta flor de nochebuena pegándolo en este centro continuamos pegando estas ramitas verdes y luego pegaré estas ramitas de vallas, cerezas, frutitos rojos como ustedes le digan literalmente utiliza materiales que tengas al alcance o que puedas reutilizar también estuve pegando unos frutitos en color dorado para variar los colores y pues eso sería todo con respecto a esta parte así como está ya está lista pero aquí les traigo otra opción yo a último momento decidí colocarle este hilo rojo con blanco que por cierto es hermoso y se lo voy a colocar a toda la estrella de esta manera y pues la verdad el resultado también quedó precioso una estrella diferente, muy bonita y los colores pues combinaron perfectamente así es como nos queda sin embargo es completamente opcional ya cada uno elige si lo quiere de esta forma o como estaba anteriormente acá pueden apreciar finalmente cómo quedó esta estrella para mí es una belleza es una excelente opción que pueden hacer y vender de esa manera sacarle el máximo provecho a la temporada navideña pues bien estas fueron las dos ideas que preparé con mucho cariño para ustedes espero que haya sido de su completo agrado antes de irse no olviden regalarnos su hermoso like para este video y también dejarnos su opinión en los comentarios asimismo me encanta agradecer a cada uno de ustedes por su hermoso apoyo por apreciar cada una de nuestras manualidades y muchas gracias por sus valiosos comentarios que siempre me dejan ahora si me despido cuídense mucho y que Dios me los bendiga siempre chao y Gracias por ver el video.